¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Viva! ¡Gracias! Aquí es Aquí, Kira Muy bien Aquí Muy bien, muy bien 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 9, 10, 16, 16, 16, 16, 17, 17, 19, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 23, 23, 24, 27, 32, 29, deslizados ¡Gracias! 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 ¡Mires! ¡Nasi! ¡Mires! ¡Estoy inicia! ¡Muy bien, guapa! ¡Muy bien, guapa! ¡Muy bien!